de la semana. Facebook punto com barra en su punto. Muy buenas noches hermanos, bendiciones, iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues ya está hora. Decirles a todos que Dios les re bendiga, bendiciones, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a iniciar esta noche orando. Ahí donde están, vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Bienvenido eres precioso, amado, Espíritu Santo. Bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a cada una de nuestras vidas, a todos los que estamos escuchando, Señor, te pedimos, amadito Espíritu Santo, que tú nos ilumines, que tú nos guíes, que nos guíes a toda verdad, Señor, bienvenido eres precioso, amado Espíritu Santo, a todos nuestros corazones, a todo nuestro ser, y atamos a todo demonio y mundo que atan nuestras vidas, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua, se van al abismo en el nombre de Yeshua, no tienen arte ni parte en nuestras vidas, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua, y te agradecemos, papá, por todo lo que tú haces en cada uno de nuestras vidas, y te pedimos, papá, que en esta noche tú nos vayas guiando, nos vayas iluminando, Señor, que vayas, Señor, poniendo en nosotros, Señor, qué decir, cómo decir, qué hacer, que abras nuestros oídos para escuchar tu voz, bienvenido eres precioso, amado Espíritu Santo, a todo este lugar, ahí donde están escuchándome, en ese lugar, Señor, bienvenido eres precioso, amado Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua, amén, amén, y amén. Bueno, pues, y esta noche estamos ya iniciando un nuevo programa, pues, de los chones, y saludamos a todas las personitas que están con nosotros, y decirles que Dios les re bendiga. Bueno, el día de ayer hemos estado, pues, hablando de, de cosas importantes, de cosas que, pues, vienen de la palabra de Dios, y veíamos, pues, que, que Dios tiene muchas, pero muchas cosas para cada uno de nosotros, pues, comenzábamos, o más bien, revisábamos todo acerca de, de la palabra, y pues, Dios nos enseñaba muchas cosas, y vemos, pues, que Dios tiene bastantes cosas para nosotros, pero en este tiempo tenemos un tiempo nuevo, un tiempo diferente, porque digo eso, porque, pues, ya estamos en en un nuevo, en una nueva semana, en un nuevo mes, en un nuevo año, y pues, el día de ayer veíamos la parasha de, de, de la semana, pues, bueno, que, que ya, pues, estamos, estábamos viendo, hablábamos acerca de, de la convocatoria, de Moisés convocó, de la congregación, básicamente, Moisés convocó a toda la congregación, pues, de los hijos de Israel, decíamos, y que, pues, nos decía algo tan hermoso que tenemos que, pues, aprender a, a, pues, celebrar, a, a, pues, a guardar los, del día de reposo, eso veíamos el día de ayer, pues, una exhortación de parte de Dios que nos mostraba todas esas cosas, y, y estamos aprendiendo, pues, las cosas de Dios, la verdad es que, en este tiempo le estamos pidiendo al Eterno que nos pueda enseñar, porque, pues, uno empieza a ver todas estas cosas, dice, nos falta un montón para aprender, hay tantas cosas para ver, y, y pues, eh, muchos, algunos se, se sorprenderán porque hoy es un nuevo año, y, pues, vamos a estar explicando eso el día de hoy, vamos a estar viendo todo ese asunto, pero cuando vemos la palabra de Dios, a veces, por lo menos, aquí sentimos de que es la primera vez que leemos muchas cosas, porque es como si la palabra se estuviera abriendo de una manera que, pues, antes no, no se abría, y no solamente eso, sino que, pues, estamos aprendiendo muchas cosas. Ayer veíamos la importancia de guardar el día de reposo, veíamos también lo, lo importante que es hacer en toda, en todo lo que nos manda, y entender todas estas cosas, pues, la verdad es que le pedimos al Eterno que nos ayude en todo momento para que podamos no salirnos de su palabra, que nos dé entendimiento para hacerlo bien, y pues, que nos enseñe a guardar todo esto, porque él conoce y sabe que nuestro deseo es hacer la voluntad del Eterno. Bueno, pues, esta noche estamos con Daniel. Muy buenas noches hermanos, bendiciones a todos, shalom para todos, es verdad que estamos comenzando un nuevo año, un nuevo tiempo en el que recordamos que Dios tiene que ser lo primero para cada uno de nosotros, lo más importante, así como empezamos cada día con él, empezamos cada semana con él, también tenemos que estar listos y preparados para empezar este año, y hacerlo con todo nuestro corazón, hacerlo con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, para que de verdad este sea un año en el que podamos estar más cerca del Señor, en el que podamos aprender más cosas de Él, que estemos más dispuestos a hacer su voluntad y obedecerle, no es simplemente algo que se festeja el día de hoy, sino algo que tenemos que recordar todos los días, que de verdad queremos hacerlo bien con el Señor, sabemos que los tiempos de Dios son especiales, son perfectos, Él marca las épocas y las temporadas, muchas veces de forma que nosotros no entendemos, pero aunque no entendamos, nosotros tenemos que creer que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros, y tenemos que estar dispuestos a guardar todos y cada uno de sus mandamientos, vemos que cada día aprendemos más cosas, cada día necesitamos poner todo nuestro corazón en lo que el Señor nos diga, estar atentos, que nuestros oídos estén abiertos nuestros ojos para ver lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, y si es un día especial, efectivamente estamos hablando de un día especial, porque marca el principio de un año, estamos entrando a este nuevo mes, el mes de Aviv, y tenemos que entender que no es algo que lo haya planeado un hombre, no es algo que lo haya decretado alguna persona, algún gobernador, algún rey, no, es algo que Dios les había dicho que que tenía que guardarse, que tenía que recordarse, y es por eso que el día de hoy vamos a aprender todo acerca de este nuevo mes, de este nuevo día, de este nuevo año. Eso es muy importante, pues, porque todo lo que estamos viendo en este tiempo, pues, para muchas personas puede ser totalmente nuevo, para nosotros, pues, ya estamos viendo, pero todavía somos nuevos en este asunto, todavía estamos aprendiendo, y pues, nos falta aprender un montón, pero vemos, pues, que la palabra tiene, pues, respuestas para todo, y estamos pidiéndole en este tiempo que nos empiece a enseñar todo esto, ayer veíamos un poquito de los para allá, y pues, muchos todavía no teníamos idea de lo que es, seguramente vamos a estar hablando poco a poco de eso, más y más, y ahora, pues, estamos en un nuevo año, y alguien dirá, bueno, claro, pero ya estamos en el mes de marzo, y pues, ya empieza el año hace mucho, pues, eso es precisamente lo que queremos decirles el día de hoy, los que queremos hablarles acerca del calendario de Dios, de que es muy diferente, pues, al calendario gregoriano que nosotros conocemos, y que por mucho tiempo, pues, hemos estado antes, pues, no teníamos ese problema, y pues, nosotros pensábamos que todo estaba bien, que no había, no nos hacíamos ningún problema con todo esto, pero pues ahora, al ver todo esto, pues, nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que son, pues, muy diferentes, que son tan distintos de lo que imaginábamos, y pues vamos a ir viendo esto de manera bíblica, así que con la ayuda del eterno, que nos vaya convenciendo, que nos vaya enseñando, pues, vamos a ir viendo todo este asunto, así que vayámonos a Génesis, para empezar, por donde empezamos, por el principio, por donde podemos ir empezando, pues, todo este asunto, pues, ver que Dios había hecho todo, el sol, la luna, las estrellas, y pues, ya de inicio, él ha empezado haciendo la creación, y si íbamos, pues, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día, pues, vamos a empezar por todo esto, y pues, una de las cosas que empezamos a ver, es que Dios empieza a separar el día de la noche, y pues, aquí está en Génesis 1 5, pues, vamos a empezar viendo que dice, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, bueno, por lo menos hasta ahí estamos de acuerdo, y escuchen esto, y fue la tarde y la mañana un día, pues, ¿qué significa esto? Pues, normalmente nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo, pues, que estábamos en el calendario gregoriano, para nosotros tocaba las 12, y pues, comenzaba un nuevo día, de hecho, pues, incluso películas y demás, por ejemplo, como, como cuentos y todo, nos decían eso, ¿no? Tocaba las 12, y alguien perdía su zapatito, iba, era un nuevo día, y todo lo demás, pero pues, no entendíamos que el diseño original de Dios, pues, no era así, fíjense que, ¿cuándo empieza un día? Pues, un día empieza en la tarde, y pues, a la mañana del día siguiente, o sea, todo el día, más o menos, es de 6 a 6, bueno, no voy a decir, de 6 a 6 es todo, porque, en realidad, ¿cuándo comienza el día? Pues, cuando se entra el sol, cuando se pone el sol, pues, ahí es el comienzo del día, y, y pues, después, hasta el día siguiente, que vuelve a ocurrir lo mismo, ese es un día, y aquí tenemos, y fue la tarde, y la mañana, un día, contrario a lo que nosotros imaginábamos, y yo creo que, es necesario empezar entendiendo esto, empezar por el principio, para que nos vayamos ubicando en los tiempos, en las temporadas del eterno, porque si no nos ubicamos en todo esto, pues, vamos a tener serios problemas con todo lo que vamos a ir viendo, así que vamos a continuar, y tenemos Génesis 1-6, que dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y la mañana, el día segundo, otra vez, pues, podemos ver ahí, que estamos hablando del segundo día, y ya tenemos los cielos, y pues, ya tenemos todo eso, y continuamos leyendo, dice, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descubra ser lo seco, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas, llamó mares, y vio Dios que era bueno, después dijo Dios, produzca la tierra, hierba verde, hierba, antes, pues, ya se nos ha pasado algo importante, lo que estamos viendo, pues, habíamos dicho ya que tenemos un día, pero antes tenemos que ver algo, que pues, nos decía, si podemos ver un poquito antes, lo que nos dice, pues, las luminarias, ¿no? Empieza a mostrarse ya las luminarias, y podemos ver, pues, hay alumbreras, bueno, llamó Dios a lo seco tierra, vamos desde Génesis, un poquito antes, para ir viendo todo lo que Dios ha creado, para ir viendo todo lo que Dios nos ha estado estableciendo, y pues, vean que esto es diferente, pues, a lo que nosotros, pues, muchas veces habíamos creído ya de entrada, ver, pues, que, que, que es distinto, podemos empezar a entender que las cosas son, son diferentes de las que habíamos visto. Bueno, pues, Génesis 1, eh, 1, 10, nos dice lo siguiente, que llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Eh, pues, después de eso, bueno, produzca la tierra y demás, vámonos al 14, ¿no? Eh, estábamos en eso. 14, dijo luego Dios, haya alumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y creo que, pues, aquí está la otra parte que es importante, habíamos visto ya que un día, pues, empieza en la noche y termina el día siguiente, y aquí ya estamos viendo, pues, está este asunto, que hay alumbreras, entonces, pues, y dice lo siguiente, ¿no? Y se han las por alumbreras en expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Entonces, vamos a ver esto, dice el 14, haya alumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. ¿Cuáles son esas alumbreras? Pues, que se ha hecho en los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pues, ¿cuáles son las alumbreras? Pues, las alumbreras que tenemos son, ¿qué? ¿Cuáles son? El sol, la luna, y las estrellas. Y, pues, estas son las cosas que, que se han creado en los cielos, ¿para qué? Para separar el día de la noche, y escuchen bien, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Cuando empezamos a ver esto, pues, nos damos cuenta de algo que, pues, normalmente nosotros habíamos pensado que, pues, esas estaciones eran, pues, las siguientes, ¿no? Uno pensaba que iba a ser primavera, otoño, invierno, verano, ¿por qué? Pues, eso es lo que conocemos, pero fíjense que eso es el principio de la creación, y, pues, solamente habría que imaginarse cómo habría estado Adán, si en ese tiempo hubiera habido invierno, ¿no? ¿No creen que, pues, debería haber estado como que vestido? Pues, no me imagino cómo hubiera estado en ese tiempo si, si no tuviera, ah, pues, ese asunto. Entonces, pues, es que el problema es que nosotros vemos conforme a lo que nosotros conocemos, y en realidad, cuando empezamos a ver esto de las estaciones, se refiere, pues, a los moadim, a los tiempos establecidos por Dios, a las citas con Dios. El día de ayer hablábamos de una cita muy especial, hablábamos del Shabbat, que es un tiempo establecido con Dios, donde Dios quiere tener una visitación, un encuentro con nosotros, algo hermoso con cada uno de nosotros, y bueno, pues, aquí nos está diciendo que precisamente las lumbreras iban a ser precisamente para eso, ¿para qué? Para separar, pues, las, las, para separar, digamos, de esas estaciones, esos, pues, en algún momento, pues, en el hebreo también se encuentra como, como, como moadim, y pues, para, para ver, para los días y los años, porque, pues, ese era, ese era el asunto del eterno, eso es lo que Dios quería mostrarnos, y pues, para días y para años, para todo lo que quería, y tal vez podemos ver esto, en mejor detalle, continuando un poquito más, lo que dice, y nos dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para lumbrar sobre la tierra, y fue así, y continúa el dieciséis, y dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, ahí están las lumbreras, la lumbrera mayor para que señores en el día, que, que es esa lumbrera, el sol, y la lumbrera menor para que señores en la noche, hizo también las estrellas, entonces podemos ver que está hablando de tres lumbreras, del sol, de la luna, y de las estrellas, aquí la podemos ver, Elohim las puso en el firmamento del cielo, bueno, pues, para, para dar luz a la tierra, todo eso, ¿no? Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para lumbrar sobre la tierra, entonces vemos aquí que, pues, estas lumbreras han sido dispuestas para que nosotros podamos ver cuándo son las citas de Dios. Es de verdad importante entender todo esto, a veces nosotros nos centramos en, en lo que nos parece, o en lo que estamos acostumbrados, en lo que nos han dicho nuestros antepasados, en lo que hemos aprendido de nuestros abuelos y de nuestros papás, y no nos damos cuenta que está muy alejado todo eso que hemos aprendido de lo que de verdad está escrito en la Torah, lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra del Señor, la palabra de Dios, que creo que la hemos ignorado por bastante tiempo ahora, que de verdad el Señor nos está permitiendo abrir los ojos, podemos entender bastante, bastantes cosas, Dios, el Espíritu Santo mismo nos está ayudando a entender tantas cosas que ahora, ahora de verdad no, no sabemos, no entendemos cómo es que antes vivíamos tan, tan cegados y creo que era como si no quisiésemos entender algo que me llama la atención cuando leíamos el versículo 14, es que Dios había creado las lumbreras y nosotros aquí en el Génesis estábamos acostumbrados a que simplemente eran para marcar los días, los años y las estaciones, y nosotros lo que se nos ocurría, o lo que pensábamos era que estaba hablando de primavera, de verano, de otoño, de invierno, y de esas cosas, que es lo que nosotros entendemos por estaciones, pero si revisamos una Biblia en el idioma original, una Biblia en el hebreo, aquí está hablando exactamente, en el caso de años utiliza la palabra Shanayin, en el caso de días utiliza la palabra Yomin, que viene de Yom, todos sabemos que Yom es día, y en el caso de estaciones usa la palabra Moedim, o Moadim, como algunos también lo pronunciamos, y sabemos que los Moadim no está hablando de primavera, ni de verano, ni de ninguna estación, está hablando exactamente de las fiestas, de las celebraciones que Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener un encuentro especial con el Señor, y está hablando de que lo que nos va a dar el parámetro, lo que nos va a enseñar, cuándo empieza, cuándo termina, a qué hora empieza, hasta qué hora es, es precisamente estas lumbreras, y tenemos que entender bastante bien ahora, no estamos hablando de astrología, de tratar de leer nada de esas cosas, en realidad, lo que estamos aprendiendo es a usar esas señales que el Señor nos ha dado para que entendamos los tiempos del Señor. Entender los tiempos del Señor, pues, es algo que es importante para nosotros, pues, nosotros ya hemos estado celebrando, digamos, las fiestas, pero pues, recién estamos viendo, digamos, todo esto que está escrito en la Biblia, y fíjense que estaba, pues, al principio, es algo bien importante, es una cita marcada por Dios, cuando dice, pues, estaciones, el término es Moadim, que es una cita establecida por Dios, que se usa, ¿para qué? Para las fiestas, ¿no? Y hay fiestas del Eterno, y alguno, pues, de repente dirá, pero qué fiestas, ¿no? Entonces, pues, vamos a ir aprendiendo eso, y vamos a tratar de ver todo esto de manera general, para que podamos entender, porque, pues, estamos también aprendiendo junto con ustedes, pero viendo que hay cosas impresionantes en la Biblia, y vemos, pues, que estos, estas lumbreras eran para esas señales, entonces, fíjense cómo ya de entrada nos dice que, pues, el día y la noche te tiene que separar, y, pues, que cuál es la lumbrera que separa el día y la noche, pues, el sol. Entonces, básicamente, cuando el sol se entra y luego sale, pues, vemos que era para alumbrar el día, y, pues, se entraba en la noche, pero también era para marcar y dividir, pues, el día de la noche, y eso, ¿qué significa? Además, que es una tarde y una mañana, pues, que nos da la marca de un día, ¿no? Cada vez que el sol se entra, entonces, nos está marcando un día, básicamente, y empezamos a entender ese, ese asunto, ese detalle, que, pues, va a servirnos para nosotros, porque, pues, entonces, si nosotros vemos cuánto dura un día, pues, depende de cuándo se entra el sol, ¿no? Entonces, empezamos a ver que, pues, no es a toda hora, o el día de hoy, por ejemplo, pues, el sol se ha entrado como a las 6.47, y estábamos en eso. El asunto es de que cada día nosotros tenemos que ir viendo esto, y ir viendo cómo son, pues, el diseño de Dios, cómo estaba elaborado desde el principio el diseño de Dios, y, pues, ya estamos viendo aquí que había un diseño para, para separar, pues, los días, pero también nos dice que esto nos iba a servir, pues, para los años, no sé si, si hay el asunto de años, en algunas ocasiones se había escuchado, no solamente años, sino meses y años, porque fíjense que hay tres lumbreras, pues, tenemos la lumbrera del sol que, pues, nos da para los días, pero también podemos ver que, pues, cuando empezamos a ver lo que pasa con la luna, pues, nos da lo que significa lo que son los meses, los meses, entonces, pues, la luna va marcando lo que son los meses, y eso es, pues, que tiene un tiempo, digamos, para establecido también para que podamos ver, y los años, pues, son marcados por las estrellas, porque cambian de lugar y vuelven a un lugar en las estrellas, entonces, este era el diseño de Dios desde el principio, y, pues, vamos viendo que todo tiene un diseño bien establecido de parte de él. Entonces, de principio, ya hemos empezado a entender que un día, pues, es diferente de lo que pensábamos, por eso es que, por ejemplo, para celebrar las fiestas, pues, no se celebra directamente cuando empieza en la mañana, cuando uno se despierta, o a las cinco o seis de la mañana, cuando empieza a salir el sol, no, sino que, pues, las fiestas establecidas o los tiempos especiales para Dios, pues, empiezan precisamente en eso, en el día, que empieza, que significa al caer el sol, y por lo tanto, pues, tendrán como dos fechas, ¿no? Por eso es que decíamos, estamos en un año nuevo, y mucha gente dirá, entonces, pero ¿cómo es que podemos estar en un año nuevo? Pues, es que resulta que al caer el sol de hoy día, pues, estamos entrando a una nueva temporada, un nuevo mes, les decía, una nueva semana, nuevo mes, un nuevo año, y ahora, pues, ya que entendemos que estas señales han servido o nos sirven para establecer todo eso, pues, vayamos entendiendo esto del nuevo mes, del nuevo año, pues, todas estas cosas que, que, pues, yo creo que vamos a ir viendo el día de hoy. Bueno, pues, entonces, entender en principio que será el primer diseño de Dios, entender además, que, pues, por mucho tiempo nosotros hemos vivido en el calendario gregoriano, como decíamos, pensando que las estaciones eran primaveres, invierno, otoño, verano, y todo lo demás, bueno, aquí en Oruro, pensando que hay dos estaciones, la estación del tren y la estación de invierno, porque todo el tiempo hace, pues, como que mucho frío, pues, viendo todo eso, pues, nos damos cuenta ahora de que la Biblia tiene un nuevo calendario, algo diferente, pues, fíjense, nuestra idea no es la de judaizar, ni de hacer, pues, las cosas como lo hacen los judíos, sino de volvernos hacia la palabra de Dios, y pues, la Biblia tiene un tiempo en el que, pues, inicia el año, y ¿dónde está esto? Pues, podemos irnos ya a Éxodo, donde vamos a ver que Dios empieza y les dice, esto va a serles por principio de año, es que Dios establece un tiempo especial para para volverlo, pues, un año, y eso vamos a ir viendo, dice, Éxodo doce uno, escuchen esto, dice, habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, o será principio de los meses, para vosotros será este el primer en los meses del año. Hablada toda la congregación de Israel, diciendo, en el diez de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Bueno, pues, me voy a quedar con esta primera parte, luego, pues, en el tiempo iremos viendo lo demás, pero escuchen esto, entonces, volvemos a lo que nos decía, pues, lo está diciéndoles Dios a ellos, este mes, o será principio de los meses, para vosotros, será este el primero en los meses del año. ¿Cuándo les está diciendo esto? Pues, les está hablando en Éxodo cuando va a sacarlos de la tierra de Egipto, y pues, les está diciendo que preparen todo para salir de la tierra de Egipto, eso es algo esencial que tenemos que ver, y les está diciendo eso, entonces, Dios ha establecido, fíjense, en principio ha establecido lumbreras para mostrarnos cuándo es el día, cuándo son los meses, y cuándo son los años, y ahora nos está mostrando en la palabra que él ha establecido un día especial para que, pues, sea el principio de los del año, el primer día del año, y precisamente cae, pues, hoy día, pues, vamos a ver todo este asunto. Resulta que, pues, nosotros no hemos vivido con este calendario, porque este calendario, pues, que es el calendario de Dios, pues, no lo habíamos tomado en cuenta, porque, pues, nosotros hemos empezado a vivir un tiempo en el que ya se tenía el calendario gregoriano, y pues, nunca nos hemos preguntado de si estaba bien o no estaba bien, porque nosotros siempre hemos asumido, pues, las fechas tal cual vienen, ¿no? Entonces, cada primero de enero nosotros creíamos que, pues, ese era el inicio de todo, y no nos hemos dado cuenta de que, pues, había un calendario diferente, y aquí está, pues, este es el día, digamos, en el que, en el que se tiene que empezar, y este vendría a ser el principio de los meses, y para nosotros, pues, el primero en los meses del año. Y, bueno, cuando empezamos a ver esto, pues, nos damos cuenta que Dios había establecido ese patrón, ¿no? Y hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estos días para que veamos cómo Dios ha establecido todo, es decir, que él tiene un nuevo calendario. Ahora bien, pues, ya habíamos visto que, pues, hay un inicio, y cómo vemos ese inicio, este inicio del mes primero, pues, aquí están saliendo de Egipto, y pues, después de esto, ¿por qué les da este calendario? ¿Para qué? Para que ellos puedan establecer perfectamente cuáles son los días de fiesta, y pues, estamos muy cerca de días de fiesta, muy cerquita de los días en que, pues, vamos a celebrar, y por eso es necesario que nosotros entendamos cuál es el primer día del año, para que nosotros podamos celebrar, pues, todo lo demás. A esta altura, pues, ya hay algunos problemillas, digamos, por ahí, para ver cuál es el primer día del mes. ¿Por qué? Porque, pues, todavía no conocemos esto de las lunas. Fíjense que durante mucho tiempo nosotros hemos ignorado, o sea, nosotros nos decían que hoy es 13, es más, pues, o sea, el día de hoy, como anécdota, pues, yo creí que era 3 de marzo, estaba bien perdida en el asunto, y pues, no, no lograba ubicar nada, porque yo seguía en 3 de marzo, y pues, resulta que es 13, entonces, imagínense, nosotros siempre andamos, pues, con un calendario, siempre vamos viendo todas las cosas, pero nos seguimos con el calendario gregoriano, y olvidamos estas cosas, y es un poco complicado, ¿por qué? Porque, pues, alguno dirá, entonces, cada 13 de marzo inició un nuevo año, pues, resulta que no, porque, pues, los tiempos establecidos por Dios, ya habíamos visto cómo se van contando, se van contando por medio del sol cada día, pues, eso es sencillo, porque vemos cuando se entra el sol, no hay mucho problema, pero también se cuentan los meses por medio de qué, por medio de las lunas, y pues, lamentablemente, pues, muchos de nosotros no conocemos nada de luna, no sabemos qué, y está, algunos estamos desayunando de que hay cuarto menguante y demás, y pues, otros, pues, sí conocen, digamos, estas cosas, pero, pues, también hay que admitir que hay un miedo sobre todo este asunto, porque, pues, muchas de estas cosas se han utilizado para la astrología, y, pues, son cosas que están prohibidas por Dios, que, pues, están mal delante de Dios, y por lo tanto, pues, nosotros hemos quedado simplemente ignorando todo esto acerca de los meses y de los años, pero ahora acabamos de ver qué es lo que determina los meses, pues, lo que vamos a ir viendo cuándo inician los meses, por eso es que, pues, a veces no encajamos, digamos, con todo, porque, pues, la luna nos va a dar las señales para los meses, y, por último, pues, los años van a estar establecidos de acuerdo a las estrellas, y ahí estamos peor, porque todavía en la luna podemos ver algo, pero en las estrellas ya ni nos ubicamos, es más, no tenemos ni idea de las constelaciones del otro día, apenas si veíamos algo que decía, si no me equivoco, en Job, acerca de Orión y demás, y, pues, recién estábamos como que abriendo alguito, viendo un poquito de esto, pero, pues, nos falta tanto aprender, y a veces tenemos el problema de que, pues, hemos ignorado muchas cosas, pero, pues, ya estamos aprendiendo, así que, volviendo a lo que estamos haciendo, pues, este es el, nos dice, ¿no?, que este mes será principio de los meses, entonces, Dios había establecido un tiempo específico para iniciar todo que con lo que se inicia ese nuevo año. Algo que hay que entender es que tal vez muchas veces nos preguntamos por qué tenemos que celebrarlo así y por qué están mal las otras fechas, por qué está mal celebrar año nuevo el primero de enero, que es el calendario que estábamos acostumbrados a utilizar, y es que hay que entender de dónde es que viene este calendario, el calendario que usábamos antes, en el que estábamos ya bastante acostumbrados, en el que están los meses de enero, febrero y todos procesos, es exactamente el calendario gregoriano, que como su nombre lo dice, está con el nombre de Gregorio, porque él ha sido el que lo ha instaurado, ha firmado un decreto, una ley en el que ha indicado que se tenía que celebrar el primero de enero como un día festivo a nivel mundial, y esto lo ha hecho porque coincidían con la mayoría de sus fiestas, que son todas son fiestas paganas, además que justo alrededor del mes de diciembre era cuando todos los gobernadores hacían sus relevos de cargo, hacían sus transiciones de mando y todas esas cosas, entonces es por eso que para ellos era mucho más fácil empezar de nuevo al siguiente mes, y justo todo les coincidía, todo les salía bien, y por esa causa ellos han decidido decretar que el primero de enero sea el inicio de un nuevo año, y justamente ha sido un papa, el papa Gregorio XIII, en el año 1582, el que ha hecho esto, y a la gente le ha parecido bastante bien, le ha parecido bastante bueno, y simplemente les ha gustado que un hombre, una persona haya tenido una muy buena idea de hacer estas cosas, y han decidido creerlo simplemente porque sí, porque les ha parecido bien, y ahora que vemos que la palabra de Dios nos dice algo totalmente diferente, algo que estaba escrito años y bastantes años atrás, nos oponemos muchas veces, no queremos creer, no queremos entrar, no queremos acostumbrarnos, no queremos cambiar nuestra forma de pensar vieja y antigua que teníamos, y es que de verdad nos damos muchas veces, nos damos cuenta de que nos cuesta obedecerle a Dios, tenemos que entender que esto del año nuevo, el que indica que este mes y este día iba a ser el principio de un nuevo año, no ha sido una idea de Moisés, sino ha sido un mandamiento del Señor, él les ha dicho que recuerden este mes, porque en ese mes iban a salir de Egipto, y que ese iba a ser contado como el primer mes y el primer día del año, es por eso que tenemos que entender, y tenemos que tener bien marcado este día, porque a partir de este día, es que se hace todos los demás, las demás cuentas, todos los demás cálculos, se podría decir, para sacar los días de las próximas fiestas que tenemos, porque aquí como vemos, lo que dice en el siguiente versículo, es que les dice que se preparen para el décimo día, para alistar un carnero y para el día 14, entonces el problema es que si no sabemos cuándo es el día número uno, cómo es que podemos entender cuándo va a ser el día 14, que tiene que celebrarse la Pascua, o cuándo va a ser el día 15, que tiene que celebrarse la fiesta de las primicias, o los primeros frutos, y es por eso que tenemos que tener bastante claro este día, tenemos que entender que lo estamos celebrando, no porque se nos haya ocurrido, o porque Israel lo haga así, o porque los judíos estén haciéndolo de esa forma, sino porque Dios mismo ha sido el que nos ha instruido que tomemos en cuenta este mes y este día como la cabeza del año y la cabeza de los meses. Cabeza de los meses, pues ahora además entender un detalle, si bien pues esto no coincide con el calendario gregoriano, para nosotros es muy importante para establecer las fechas, te lo deseamos también pues aclarar que por ejemplo el calendario judío, pues en realidad ellos celebran pues este principio de año en septiembre, junto con Yom Teru, ahí le llaman Rosh Hodesh, y pues nosotros nos remitimos a lo que dice la palabra de Dios, y a nosotros nos está diciendo que pues hay un principio de los meses, y ese principio pues resulta ser ahora, ¿no? Empieza por este, por esta, este mes, y ya les decía, no significa que al año otra vez en esta fecha va a ser, ¿por qué? Porque el calendario hebreo pues difiere en días y en tiempo, de acuerdo a la luna y a las estrellas, difiere, por lo tanto en el calendario gregoriano, pues no queda en la misma fecha, pero ese era el calendario original, y por eso nos cuesta tanto, porque pues nosotros quisiéramos que, te estamos acostumbrados a que sea en una fecha así, exacta, y al año quien sabe, alguien quiera volver a celebrar en la misma fecha, pero nos damos cuenta que, que pues no, no es así, sino que es diferente. Entonces, pues ya hemos entendido que hay un principio de año, y este es ese principio de año, ese principio de mes, y pues hay que entender ciertas cosas que son esenciales. De hecho, la Biblia pues empieza a hablarnos de tiempos establecidos por Dios, y y pues ahora, pues ya vemos que les dice Dios mismo esto, este mes, o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, este es el primero, pero pues fíjense que no solamente este es un día primero del año, sino que además es primer día del mes, ya les decía, para poder saber cuándo inicia el mes, pues lo que tenemos que aprender es ver un poquito acerca de la luna nueva, y y de la luna más bien, y pues cuando es eso, cada luna nueva, pues se hace un nuevo mes, porque pues empieza con la luna nueva, y pues todo lo que sigue después para para la luna, entonces de acuerdo con eso se van viendo los meses, así como nosotros podemos ver lo que sucede con el con el sol cada día, y pues es evidente que termina un día, por lo menos ahí no nos hacemos lío, pues con la luna lo que tenemos que ver es cuando aparece la luna nueva para que comience otro mes, y y de esa manera pues vamos viendo lo acerca de los meses, y en algún momento pues explicaremos mejor esto, porque pues hasta ahora eso es lo que conocemos, y vamos viendo, y y pues resulta que hoy es pues luna nueva, y y la biblia nos habla acerca de estas cosas, que para qué es, qué implica eso en nosotros, pues el día de hoy pues veíamos, y alguien me decía, pero este es pues Rosh Hodesh, porque así se llama el la cabeza de mes, ¿no? Y en la cabeza de año vendía a ser Rosh Hashanah, y la cabeza de mes vendía a ser Rosh Hodesh, pero pues encontramos muchas cosas en la escritura que no sabíamos, que recién estábamos empezando a verlas y empezando a entenderlas, vámonos a números 10-10 y vamos a ir viendo esto, ¿por qué? Pues es importante para nosotros, dice, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, ahí está, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, fíjense que empezamos a encontrar cosas que habían que hacer, pues en el principio, dice, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, pues que, ¿cuáles son las solemnidades? Pues son las fiestas del eterno, que les habíamos dicho, y en los principios de vuestros meses, pues en la versión Kadosh está, y en Rosh Hodesh, ¿qué tiene que hacerse? Tocaréis las trompetas, aquí nos dice sobre vuestros holocaustos, bueno, pues aclarar esto, no estamos judaizando, pues, y no estamos ya en tiempo de holocausto, recordemos que la ofrenda, pues, que ya ha sido dada es Jesucristo, pero que también, pues, en este tiempo todavía damos otro tipo de ofrenda, y habíamos hablado acerca de esto, de que puede que nosotros mismos nos pongamos como ofrenda, pues, y otro tipo de cosas que tenemos que dar, y algún día hablaremos sobre todas esas cosas, pero pues es necesario que en el día de, de, de principio de mes, se tiene que tocar trompeta, fíjense que ahí está escrito en la Biblia, y son cosas que, por ejemplo, nosotros, pues, no sabíamos, y, pues, no, no solamente lo dice ahí, si podemos irnos a números 28-11, pues, nos empieza a decir eso, dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos beceros de la vacada, un carnero, y siete corderos de un año sin defecto, pues, volvemos a recordar que ahora ya no estamos en tiempo de hacer este tipo de holocaustos, pero, pues, así era como, como se empezaba, y que se tenía que, que ir haciendo, y vemos, pues, que hay bastantes cosas que, que nos empiezan a mostrar lo que se hacía en esta, en esta fecha, en el principio de los meses, entonces, pues, es algo importante, ahora les decíamos, que, pues, el principio de los meses se sabía ¿por qué? Por la luna, ya habíamos visto eso en el principio, en el Génesis, que, pues, la luna nos empieza a dar, eh, con el conteo de los meses, y por eso es de que, pues, la Biblia nos empieza a hablar acerca de la luna nueva, ¿no? Y nos empieza a mostrar qué ocurre con la luna nueva, y qué cosas, pues, ocurrían definitivamente en esto, ¿no? Entonces, vamos viendo que, pues, el día de la luna nueva era un día en el que se hacían varias cosas, y podemos irnos ahora a la Biblia, y vamos a ir viendo que hay ciertas cosas que nos va diciendo en la luna, en la luna nueva, ¿no? Eh, pues, vamos viendo el asunto de Ezequiel, vamos a Ezequiel, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos, Ezequiel? Nos dice lo siguiente, vamos a Ezequiel 45, 17, dice lo siguiente, más al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la alivación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo, y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda del holocausto, y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. ¿Qué quiero que veamos aquí? Pues que empezamos a ver ya cosas de de las cosas que que se hacían ya en ese tiempo y que estaban establecidas por Dios, que son pues las fiestas, las las fiestas solemnes, las lunas nuevas, los días de reposo, y todo esto, y dice lo siguiente, en el versículo dieciocho, dice, así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto, y purificarás el santuario. Pues, y eso era lo que se decía, es un día de purificación, un día de entrega, un día en el que pues nosotros dedicamos todo hacia Dios, es un día en el que nosotros nos presentamos delante de Dios para pues para que seamos purificados y todas las demás cosas. Entonces, nos fijamos pues que habían varias cosas, pues hay cosas que ya vamos entendiendo para que quizás los que están escuchando recién, pues dicen que fiestas, pues hay fiestas establecidas por Dios, una de esas es el Shabbat, y hay siete fiestas más que seguramente vamos a estar hablando posteriormente, y pues también están ahí los Shabbat, o sea, los días de reposo, las nubas nuevas que son el mes, el primer día del mes, y todas estas cosas que están establecidas en la palabra. Bueno, pues esta noche está con nosotros mi mamá. Bendiciones, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga grandemente la verdad, y nos abra el entendimiento que podamos comer la palabra por nuestros oídos, manjares grandes que miren, ustedes no son los únicos que están con un signo de interrogación en sus casas, ¿no es cierto? No lo dicen y ahora esto más. No es que estamos bien, dicen Pablo, no estamos judaizando, no estamos queriendo cambiar nuestro modo de pensar, solo estamos rescatando lo que el error nos ha robado. Ahora ustedes miran cómo estamos rescatando lo que el error nos ha robado. Lógico, si dice para purificación, cada mes nos tenía que preparar para el mes el Señor. Entonces, nosotros habíamos perdido eso que había mandado el Señor, sin embargo, vemos que en el error, si lo hacen, ¿se acuerdan del primer viernes de cada mes? Todo nos había robado el error. Y entonces nosotros ignorábamos las escrituras, y cuando vamos a la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, prácticamente hemos perdido todas las bendiciones que Dios traía en cada una de estas cosas, porque cuando Dios habla ahora no se refiere a matar, carner, entender que el cordero inmolado es más que suficiente y por demás, para todo. Sin embargo, el gozo que tiene que ver dentro de nosotros, el entender y el conocer sus fechas son bien importantes, y el agradecerle al Señor, pienso yo, esta es mi opinión, pienso yo que esos días especiales, hay algo que cae del cielo, hay algo que el Espíritu Santo trae para nosotros, que nos habíamos perdido, que sin embargo, en este último tiempo, ya habiendo conseguido la identidad, estamos logrando entender, logrando entender lo que dice el sol, lo que dice la luna, la creación, prácticamente eran cosas que Dios había impuesto, pero de ninguna manera es que le estemos, estemos tratando de cargarles algo que no puedan llevar. Por ejemplo, no estamos diciendo ahora vayan a, como que algunos hacen sus cosas, no, vayan a hacer esto, vayan a hacer otro, no, simplemente en estos días tenemos nosotros que agradecerle al Señor, orarle y estar gozosos, como, como dice, el día de hoy se tenía que tocar sofá, estamos tocando sofá, estamos llamando al mundo entero, estamos haciendo ver que el error nos había robado todas estas cosas, que para el error era importante, que nosotros estemos ciegos y no sepamos nada, y feliz de la vida, el error nos ha puesto a festejar fechas equivocadas, sin darnos cuenta que Jeremías 15 dice bien clarito, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, nos está restaurando, porque está, estamos rescatando lo que el error nos había robado, quiero que me entiendan y quiero que entienda la audiencia que que es, no es cargarles ni volver a las costumbres, no es cierto, no, de ninguna manera, entender que el cordero y molado basta y sobra, entonces no sabes carneros, pero tenemos que saber de dónde viene esto, el de guardar este día, este día es festivo, dice, no, entonces tenemos que estar alegres y contentos, sabiendo que a Dios le agrada, imagínense, yo pienso, no, el creador, en su, en su amor tan grande, y realmente esto le hace sublime, y admiro más al creador, y la semana quería una cita con nosotros un sabato, y al principio de mes nos quería purificar, y ahora lo hace a través de su Espíritu Santo, para que nos vaya bien ese mes, pero no entendían, porque no entendíamos la fecha, y no entrábamos en el asunto de que si te conviertes, yo te restauraré, estarás delante de mí, si te conviertes, convertirse, que quiere decir ir en contra de este sistema de vida que tenemos, sin embargo nosotros felices, nos dejan cantar coritos, nos dejan ayunar, nos dejan ir a los cerros, nos dejan ofrendar, nos dejan diezmar, pero nunca hemos estado en las fechas exactas, y eso es lo que el Espíritu Santo en estos días está haciendo que rescatemos, entonces que a nadie le parezca algo inaudito, ni estén con el signo de interrogación sobre sus cabezas, a mí tampoco, soy sincera, no me gusta un poco esto, porque yo sí vengo de una familia que tenía costumbres, entonces hacían lo de la luna nueva, pero nunca creí que eso pertenecía a los hijos de Dios, y lógico, todo le pertenece al creador de los cielos y de la tierra, él es nuestro creador y él quiere que sepamos, y que aprendamos a festejar, claro no lo vamos a hacer con otras cosas como lo hace el mundo, es rescatar los tiempos. Amén, Amparito. Amén, amén. Amén, amén, de verdad. Amén, amén, amén. Bueno, pues de verdad que es importante entender esto de que lo que mencionabas, es que estamos rescatando cosas que se nos había robado, alguna vez pues escuchaba alguien decir lo siguiente, ¿qué es lo que más se falsifica? Pues lo que más se falsifica, imagínense que una persona diga, yo voy a falsificar, ¿y qué vas a falsificar? Las monedas de 10 centavos, ¿tendría algún sentido? Pues yo creo que ningún sentido, pues uno empieza a falsificar los billetes de 100 bolivianos, por lo menos, ¿no? O sea, alguna moneda, algún billete más bien que sea representativo, porque no tendría sentido falsificar lo pequeño. Y pues cuando haya un falsificador, pues lo que quiere hacer es agarrar las cosas como para marearlas, como para que se cambie todo. Y normalmente no habíamos entendido esto, que Hasatán ha agarrado el error, básicamente ha agarrado todo lo que era bueno de parte de Dios y lo ha cambiado. Por eso es que el día de hoy, pues tantas personas, pues, están con cosas que son falsas y piensan que son buenas y los hijos de Dios hemos perdido esas cosas. De hecho, pues, nos estamos sorprendiendo y creo todos juntos de ver cuántas cosas el pueblo de Dios había perdido de principio, pues, el error ha puesto sus festividades que son, pues, en épocas que no van, como Navidad, ya habíamos dicho, Todos Santos y tantas otras festividades que son paganas, que él los ha puesto como si fueran originales cuando existen temporadas establecidas por Dios, que son los Moadim, siete Moadims que en su momento veremos, y pues que son los originales de Dios. Ahora vemos, pues, que cada persona, por ejemplo, cada inicio de mes, como que hace sus cosas haciendo tonteras, digamos, pero que, pues, nosotros no entendíamos y jamás habíamos hecho, pero y ahora vemos que en realidad era una copia falsa de lo que se debía hacer, de tocar trompeta en lugar de eso, y de consagrar, pues, de santificarse ese día para Dios en el principio de mes. Entonces, empezamos a ver que hay muchas cosas que han sido falsificadas. Alguna vez decíamos esto, en Habacuc nos dice que escribamos en tablas y pongamos en tablas todo lo que estamos pidiendo, y pues, que establezcamos, digamos, esto de una manera que podamos leerlo de corrido, y vemos que en el mundo, por ejemplo, han hecho lo que son las salacitas, y pues ellos tienen fe, digamos, en algo que no es, pero pues empiezan a tomar principios que eran bíblicos, y nosotros como hijos de Dios hemos perdido un montón de cosas. Vemos actualmente a la astrología, que es un error total, pero pues que es una copia falsa de lo que es la astronomía, y nosotros resulta que ahora no tenemos ni mínima idea, digamos, de las cosas que deberíamos saber, y pues de si bien estamos aprendiendo y pidiéndole siempre al Eterno de que no, pues, no nos salgamos de línea, que no caigamos, digamos, en cosas que no le agradan, porque esa es verdaderamente la preocupación, pero también darnos cuenta que hay muchas cosas como hijos de Dios que nos han sido robadas, que realmente nos han sido robadas, y pues yo creo que en realidad recuperar esto, pues tiene su bendición, y la Biblia nos dice que hay una bendición en todas estas cosas, y vamos a verlo, pero entonar canción, y tañer el pandero, el arpa deliciosa, y el salterio, tocar la trompeta en la luna nueva, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, donde nos muestra que pues estas cosas son estatuto de parte de Dios, tocar trompeta, pues, en el día de la luna nueva, cosas que nosotros no entendíamos, y en el original está, pues, el shofar, que debíamos tocar en este tiempo, que es importante que nosotros lo hagamos ahora, y yo creo que vamos a ir también nosotros tocando, pues, eso del shofar, y ver todas estas cosas, pero entender que Dios ha establecido todo esto, que es un día de alabanza, es un día, pues, en el que podemos ver todas esas cosas, y no solamente eso, que nos empieza a decir varias cosas, que nosotros, pues, empezamos a decir, vaya, que no sabíamos, y de verdad que no teníamos idea, y alguno dirá, pero pues, esto ya ha pasado, está bien, en el antiguo pacto, pues, se hacía todo esto, pero en el nuevo no, recordemos lo que Yeshua nos ha dicho, que, pues, él no ha venido a abrogar ni la ley, ni los profetas, ni nada de eso, sino que ha venido, pues, a darnos la enseñanza original, por eso es que no estamos llamando en este tiempo a que vuelvan a tener cordelitos, ni van, porque ya el cordero ha sido inmolado, pero pues, que sí, hay cosas que tenemos que retomarlas y volverlas a tomar, y de hecho, si podemos ver Isaías 66, que nos habla ya, después de que hayan los cielos nuevos, la tierra nueva, fíjense que ni siquiera nos está hablando solo de este tiempo, nos está hablando en el milenio, quizás después del milenio, qué sé yo, pues, ya en el tiempo final, y nos dice, desde el capítulo 66, 22, y leamos esto, lo que nos dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestro descendencia y vuestro nombre, pero escuchen esto, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, en la versión nos dice, y pues, de cada de Shabbat en Shabbat, vendrán todos, pues, a adorar delante de mí, que nos muestra esto, que aún después de que pasa esto, pues, esto se va a mantener, es decir, que este es un día de alabanza, este es un día de adoración, este es un día en el que debemos, pues, de verdad, hacer todas estas cosas delante de Dios, y que, pues, ahora, a esta altura, pues, estamos, nos estamos dando cuenta. Y lo extraño es que a la gente le es fácil creer las cosas que les dicen las personas que escuchamos a nivel mundial, a nivel internacional, en la que aparentemente todos están de acuerdo, todos están felices con esas fiestas, con esas celebraciones, con esos días, y no nos ponemos a pensar qué es lo que ha dicho Dios respecto a todas estas cosas, y no queremos creer, no queremos entender lo que de verdad nos está mostrando la palabra de Dios, porque a la gente le encanta creer que, en el caso de Navidad, por ejemplo, le encanta festejar el nacimiento de Yeshua, que Jesús ha venido y nos ha salvado en ese, ha nacido en ese día, y la gente lo hace a nivel mundial, es una celebración internacional, y de verdad la gente lo celebra con todo el corazón, lo hace con toda la, con todo gusto, lo celebra bastante felices, y lo han aceptado sin ningún problema, porque de verdad les ha parecido bien, pero no nos ponemos ni por si acaso a investigar por qué se celebra en esa fecha, por qué se ha tomado ese día como el nacimiento de Yeshua, y si uno se pone a buscar, ve que justo ese día han nacido más de 18 dioses, tanto griegos, como egipcios, como romanos y de diferentes épocas, y qué extraño que coincidan todos, y hasta Jesús se le haya ocurrido nacer en ese día, y la gente lo hace feliz siguiendo esas costumbres, cuando usan el calendario, estamos acostumbrados a estos meses que tenemos de enero hasta diciembre, y no nos preguntamos cómo es que esto ha nacido, cómo es que esto ha aparecido, por qué se va a la iglesia los días domingos, y la gente no se pregunta por qué, simplemente lo hace porque alguien le dice, y cuando vemos las escrituras, cuando revisamos qué es lo que deberíamos hacer, nos está mostrando otras cosas, nos están mostrando otros meses, nos está mostrando un día de reposo que es el Shabbat, nos está hablando de distintas fechas, y nosotros queremos investigar y cuestionar, y a ver por qué, quién dice, a ver quiénes están de acuerdo, y no entendemos que simplemente tendríamos que preguntárselo al Señor, simplemente tendríamos que pedir al Espíritu Santo que nos haga entender, y decirle, esto de aquí es de verdad cierto, de verdad la gente de afuera está tratando de engañarme con estas fiestas, y si de verdad le preguntásemos al Espíritu Santo, Él te haría entender, Él te convencería, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que realmente tenemos que hacer, el día de ayer decíamos que hay muchas personas que toman a Yeshua como el que les ha librado de la maldición de la ley, y veíamos que como que era Yeshua el que había roto los días de reposo, y el que nos ha librado de esta maldición del Shabbat, y todas esas cosas, y no nos damos cuenta que de verdad estábamos ciegos al creer que Jesús, o que Yeshua estaba quebrantando toda la ley, tenemos que entender que Yeshua ha festejado todas estas fiestas, Yeshua festejaba los él festejaba las lunas nuevas, él festejaba los Shabbats, los días de reposo, él los celebraba, él vivía de acuerdo a la ley, y nosotros simplemente queríamos hacernos la vida más simple, siguiendo a la corriente del mundo, siguiendo lo que nos dicen las demás personas, lo que nos dice la gente, sin tomar en cuenta que lo primero que tendríamos que hacer es preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que tendríamos que hacer, cómo tendríamos que hacerlo, y él se encargaría de convencernos a cada uno de nosotros. Y eso es importante preguntarle a él, y que él de verdad nos convence y nos haga entender todas estas cosas, y bueno pues muchas veces nosotros empezamos a pensar que pues todo esto ya ha pasado, y que pues no tenemos que hacer todas estas cosas, de hecho pues uno de los versículos que siempre se usa para decir esto está precisamente en Isaías 1.14, donde dice vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces cuando nosotros agarramos este versículo decimos, pero aquí está, ya no se tiene que hacer ni lunas nuevas, ni fiestas solemnes, ni nada de esto, pero cómo podemos entender que pues en el 1.14 nos dice eso, y en el 66 que veíamos 23, pues nos dice que se va a seguir festejando, porque pues aquí la versión Reina Valera no dice, pero en el fondo, en el original, pues es la misma palabra, es Rosh Hodesh, y también es Rosh Hodesh, que es que la cabeza de meses, y vemos el hebreo original, pues cuál es el asunto, pues que aquí lo que nos está diciendo es que Dios nos está diciendo de que no soporta eso cuando qué, cuando nosotros pues no estamos pues libres de la iniquidad, y por eso es importante que no celebremos esto como tradición, como costumbre, no, no como, ni como regla impuesta. Escuchen bien lo que dice después de esto, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, así mismo, cuando multipliquéis la oración, entonces alguno dirá, ah, entonces ya no hay que orar, no hay que multiplicar la oración, no, fíjense que no se está, no está hablando de eso, dice, yo no iré, ya nace están de sangre vuestras manos, y pues ahí nos dice, lavaos, eso es lo que tenemos que hacer, y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacerlo mal. En otras palabras, pues no está diciendo que todo eso ya se ha quedado afuera, si lo agarramos simplemente ahí, tenemos que agarrar y decir, pues no, ni orar, porque aquí dice que nada ya tenemos que hacer, no, no está diciendo eso, sino que nos está diciendo que de verdad nos lavemos, nos limpiemos, que quitemos la iniquidad de nuestras, de nuestras, de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacerlo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, pues todas estas cosas tenemos que hacer, y ojo, y ahí dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Escuchen esto, entonces, pues no está diciendo que está todo eso anulado, lo que nos está diciendo es que tenemos que ir de esta manera, así, confesando nuestros pecados, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran rojos, fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, eso nos está diciendo, y fíjense lo profético que es esto, porque si agarramos esto, entonces, y nos vamos al Nuevo Testamento, pues podemos ver que en el libro de Colosenses, pues precisamente nos habla de esto, nos vuelve a hablar de esto, a qué se está refiriendo, a que si los pecados fueran rojos como la grana, y pues van a ser emblanquecidos, pues se está refiriendo al sacrificio de Yeshua, se está refiriendo a lo que Yeshua ha hecho en la cruz, y escuchen esto, entonces, pues vámonos a Colosenses 2, 2, 12, no, 2, 13, y dice esto, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, ¿están hablando de quién? De Yeshua, y continúa diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, mucha gente cree que aquí se ha anulado, pues, la ley, alguna vez ya lo habíamos explicado, esta acta no se refiere a eso, sino es un acta diferente de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de la, de en medio, y clavándola en la cruz, y escuchen, eso es lo que ha hecho Yeshua, y pues eso tiene que ver con lo que habíamos visto antes, sí, y dice, y despejando a los principados, y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, lo que decía en Isaías, lo que iba a ser, y aquí dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, como haciendo referencia a Isaías, porque pues nos está mostrando todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, entendamos la profundidad, no se trata de que lo celebremos como que todo esto, pues, será parte de lo que iba a ser Yeshua, y lo dice muy claro ahí, que nadie nos juzgue por celebrar todas estas cosas, o sea, en cuanto a, a luna nueva, en cuanto al Shabbat, que pues, si vemos en el fondo, antes creíamos que era cualquier cosa, pues, ¿quiénes celebran Shabbat? Pues solamente los que entienden las palabras del Eterno, los que entienden la Torah, y pues vemos ahí que tiene una relación total con lo que decía Isaías, por lo tanto, no está esto, pues, perdido, de hecho, nos dicen que nadie les juzgue, que nadie les juzgue en todo, en cuanto a eso, sino pues que sigamos adorando y sirviendo a Dios. Y es que tenemos que hacerlo de verdad con todo el corazón, no pensando que tiene que ser una obligación, que tiene que ser algo a la fuerza, o simplemente por seguir lo que, lo que alguien está diciendo, lo que alguien nos está tratando de explicar, al contrario, tenemos que unir el corazón, porque esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, no estamos hablando de fiestas que nosotros hayamos planeado, estamos hablando de las fiestas que el Señor ha instituido, Él mismo, como lo decíamos el día de ayer, ha marcado citas para que nos encontremos con Él, son encuentros especiales, para que podamos celebrar a celebrar todo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, a nuestro Creador. Cada una de estas fiestas tiene un significado especial, y como lo dice aquí la palabra, no tenemos que hacerlo por cumplir, no se trata de hacer una celebración, celebrar una Pascua, simplemente porque hay que agasar pan sin levadura y hay que tomar vino, no se trata de hacer las cosas solamente por hacerlo de forma literal o de forma obligada, y hay que seguir las reglas, no es una, no es un rito, como lo decíamos, no es una ceremonia, así que simplemente hay que cumplirla, hay que entender que Yeshua quiere que nosotros entendamos el trasfondo de todas estas cosas, que entendamos el significado, por eso es que cuando nos pide que hagamos estas fiestas, estas celebraciones quiere que estemos limpios, que nos, que podamos confesar todos nuestros pecados, que podamos presentarnos de él con la intención de que él vea lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que él examine nuestros corazones, que él mismo nos enseñe a estar limpios, que él nos santifique y nos purifique, tenemos que entender que tenemos que hacerlo con un corazón dispuesto, entendiendo que el encuentro que vamos a tener no es con, no es con una persona, no es con el presidente, no es con el, con alguna persona famosa a nivel mundial, estamos a punto de encontrarnos, de tener un encuentro especial con nuestro creador, con el que nos ha planeado desde, desde antes que se funde esta tierra, desde antes de que se cree todo este universo, él ya nos tenía planeados a cada uno de nosotros y él quiere vernos en estas fiestas, él quiere encontrarse con nosotros, quiere que nosotros podamos entender que cada una de estas celebraciones, cada una de estas fiestas o de estos moedín son especiales, no porque lo digamos nosotros, sino porque es algo que el señor mismo había planeado desde el principio para que entendamos todas estas cosas que, que de verdad son un regalo, un privilegio, no es algo que hay que hacerlo por obligación, hay que hacerlo porque el señor mismo nos da la oportunidad de poder estar delante de él. Exacto, Amparito, por favor, exactamente celebrar estas fiestas por convicción, convencidos a través del poder de su Espíritu Santo, recuperando todo lo que el error nos había robado, no es cierto? Entonces, ¿por qué decía en Isaías en los primeros capítulos, en el primer capítulo 1 14 me parece, decía, estoy harto de sus lunas nuevas, estoy harto de esto y de lo otro, porque prácticamente tenemos que entender que ya Dios quería que el Espíritu Santo se haga presente en cada uno de nosotros en esos tiempos, en el tiempo de Moisés, cuando habían salido ya de Egipto hacia la tierra prometida, él quería, pero la gente que ha dicho, no, 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 contigo nomás que hable con nosotros, no, entonces ya quería el derramamiento del Espíritu Santo para que les ayude a entrar exactamente en la tierra prometida, sin embargo, rechazando ellos, no han podido lograr nada de eso, entonces, todo esto se encamina como si fuera una costumbre, ya, hacerlo por costumbre no nos va a llevar a ningún lado, bien decía Daniel, bien decías tú, esto se tiene que hacer por el convencimiento del Espíritu Santo, decir, como ustedes decían, hacerlo en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, ¿no es cierto? Y que él guíe todas nuestras emociones, nuestros sentimientos y nos aumente la fe para entender estas fechas, porque es bien importante, yo en mucho tiempo, ¿no? Como colorario lo pongo esto, en mucho tiempo yo decía, recuperemos nuestro mar para jugar en el carnaval, o así más o menos, pero ahora resulta que estamos recuperando algo más importante que el mar, estamos recuperando nuestros derechos, pero así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, y una obligación es creer en el eterno, ahora no solamente creer, como dice la palabra en Muná, no solamente es creo y ya, es obedecer, y obedecer por fe, y solos no estamos, estamos con la llenura y el poder del Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad, cumpliéndose así su palabra, entonces entender eso es solamente para aquellos que realmente crean en ese creador sublime que ha hecho el cielo y la tierra, entender eso cuesta, pero bien decía Daniel, si lo hacemos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, caminando, preguntándole, yo sé que vamos a entrar en la senda, o sea, vamos a andar por sus caminos, y vamos a hacer unijad con Cristo, porque imagínense, nos vamos al cielo a la eternidad, no vamos a ignorar las fechas, por supuesto que en la eternidad no va a estar el calendario gregoriano, por supuesto que en la eternidad no van a haber juguetes para vender, ¿qué vamos a hacer? Si estamos entrenando en este mundo, en este mundo se va a quedar todo, pero si vamos más allá, por eso dice nuevamente cito, Jeremías 15, si te conviertes, para mí convertirse es hacer todo lo contrario del mundo, actualmente siempre decimos feliz cumpleaños, hemos visto que hasta eso está en contra del eterno, que otro día lo vamos a hablar, ¿no es cierto? Entonces, recuperemos nuestra identidad con todo lo que el Señor quiere darnos y bendecirnos a través de estas fechas, prepararnos, qué lindo, el creador, muchas veces somos papás y nuestros hijos se van a estudiar al extranjero o a otro lado, nosotros como papás, ni siquiera les llamamos a la semana, ni al mes, ni el hijo llama, ni el padre llama, nada de nada, pero entender que Dios crea un encuentro cada semana, cada principio de mes, ¿no les parece lindo? Es emocionante, es de verdad admirable, por eso él es poderoso de los poderosos, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, porque siempre está en la vida de sus hijos, y ahora, la presencia de Dios Espíritu Santo, ayudándonos a entender su idioma, la verdad es de que esto para mí es más que la lotería, creo que me pegaron el gordo de los gordos, ¿no? Amén. Amén, de verdad que pues es una alegría recuperar estas cosas, una alegría empezar a ver todas este este asunto, y entender pues que varias cosas se dan en fechas específicas, de acuerdo al calendario hebreo, pues hay un montón de cosas que seguramente, si Dios lo permite, lo veremos en su momento, pero hay fechas pues establecidas, que hay cosas que van pasando, y actualmente en el mundo pues van pasando, pero pues nadie se da cuenta que es la misma fecha, porque como el calendario o el gregoriano no es el mismo, entonces mi cuenta se da de lo que va pasando, y bueno, vemos que pues Dios nos ha permitido en ese tiempo ver y recuperar, y pues esto en principio es la salida, decíamos, de Egipto, la salida, y no solamente eso, sino que hay varias cosas que Dios nos muestra que ocurren en el primer día del mes, en el primer día del año, fíjense que la mayoría pues celebra o en año nuevo, ¿no? O sea, en el mes de nuevo, en el tiempo gregoriano, pero en esta temporada, pues si vemos la Biblia, hay cosas que han ido pasando, si bien no nos dicen, o por lo menos no hemos encontrado hasta ahora nada sobre el primer día del año como tal, si vemos que si hay que consagrar, digamos, cada día del mes, cada primero del mes, y este viene siendo primero del mes, pero me sorprende a mí ver que suceden cosas importantes el primer día del mes del año también. Podemos ver en Génesis 8, 13, que pues ahí por ejemplo ocurre algo en el primer día, y dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y es aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Qué nos habla esto? Nos habla de nuevos comienzos, de nuevos empiezos, esto es cuando Noé estaba saliendo del arca, cuando había sido, había sufrido, digamos, una restauración a la tierra, y pues vemos que de verdad, pues aquí está en tiempos, estos son los tiempos de Dios, son tiempos en los que va ocurriendo todas estas cosas, pero pues no es lo único, pues recordemos que se había establecido esto cuando todo Israel estaba saliendo de tierra de Egipto, pues eso que nos muestra, que es un tiempo de nuevos comienzos, de nuevas temporadas, pues todo esto no es no es extraño, digamos, para Dios, pero sí para nosotros quizás nos cuesta entender, pero pues él había establecido todas estas cosas, él había establecido todos estos tiempos, por eso es tan importante que entendamos esto, y pues ya veíamos que era, que es importante que en este tiempo, pues el primer día del mes también lo consagremos hacia Dios, viendo que son nuevos comienzos. Hay que entender esto del primer día, que es especial el primer día del primer mes de este año, y acuérdense, recuerden que es el primer día del primer mes, no tiene un nombre, si bien muchas veces en la Biblia se lo menciona como el mes de Aviv, o como el mes de Nisan, que significa en realidad el principio de la primavera, que está haciendo más referencia a la época, pero aún así no necesita un nombre el mes, no queremos que estén anotándose y recordándose 13 de marzo, año nuevo, porque no es así, no se trata de eso, al año no va a coincidir, al año va a ser diferente, simplemente tenemos que entender que esto tiene que ser una referencia, como habíamos visto al principio, por la luna, por el sol y por las estrellas, a medida que le vayamos permitiendo y vayamos preguntándole al Espíritu Santo, y cuando sea el tiempo exacto, él nos va a ir enseñando, él nos va a ir mostrando qué es lo que tenemos que hacer, si bien entendemos que estos días son especiales, son encuentros con el Señor, las lunas nuevas no son casuales, no son coincidencias, sabemos que el Señor es un Dios que ha creado las cosas en forma cíclica, muchas de las cosas que vemos suceden varias veces, se renuevan constantemente, así como lo dice la palabra de Dios, que incluso sus misericordias se se renuevan cada día, lo mismo pasa con la, con el sol, cada día tenemos una nueva oportunidad, vemos un nuevo comienzo, lo mismo pasa de forma semanal, que cada semana, cada siete días, tenemos una nueva semana, y la luna también se renueva cada mes, cada que pasa un ciclo lunar, podemos ver que hay una luna nueva, como es lo que sucede el día de hoy, estamos hablando de una luna nueva, y es especial porque entendemos que es un momento para tocar el shofar, lo que habíamos visto hace un rato, y esto de tocar el shofar es especial, tenemos que entender que el shofar se toca por cuatro diferentes motivos, no siempre significa celebración, en algunos casos significa un momento de reunión, en otros casos nos llama al arrepentimiento, en otros casos nos llama a la guerra, y es por eso que tenemos que estar atentos, si no dependemos del Espíritu Santo, si tratamos de hacer este tipo de festejos a nuestra manera, y de hacer todo el tiempo, días festivos, y alegrarnos, y todas esas cosas, nos vamos a ir alejando otra vez de a poco, y vamos a tratar de inventar otro tipo de cosas, tenemos que estar constantemente dependiendo del Espíritu Santo, Él nos va a hacer entender qué es lo que tenemos que hacer, y cómo tenemos que hacerlo, nosotros lo único que tenemos que hacer es tener ese corazón dispuesto, esos oídos bien abiertos, ese corazón atento, esos ojos pendientes de lo que nos vaya a decir el Señor. Eso es cierto, atentos a lo que nos vaya a decir el Señor, atentos a lo que nos diga su voz, y pues, y también ver que en este mes primero, este día primero y mes primero, pues ocurre algo también importante, exodo 39.1, vamos a ver lo que nos dice, dice, luego Jehová, habla Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, ahí está, harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo, perdón, éxodo 41, el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el pelo. Bueno, pues entender lo siguiente, que lo que está diciendo es que se levante el tabernáculo, recordar que ahora, pues no nos está diciendo que, pues, cuidado que alguien vaya a querer levantar un tabernáculo y quiera hacer diferentes cosas, no, nosotros somos el tabernáculo del Dios vivo, lo habíamos dicho muchas veces, Él es el, Jesucristo es, pues, el tabernáculo, el templo, pues, se podría decir, y nosotros, pues, siendo uno con él, también somos tabernáculo y somos, pues, habitación de Dios, y dice que hay que levantar el tabernáculo, y pues, luego de eso, da una serie de explicaciones de cómo tenía que hacerse el arca del testimonio, la mesa, el orden, da, pues, una serie de, como decir, poner en orden toda nuestra vida, y lo que me llama la atención es, pues, que en el versículo 9 dice, y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Pues, ¿qué nos está diciendo? Otra vez, nos está diciendo que, pues, este es un día preciso también para que nosotros seamos santificados, que nosotros, pues, también seamos consagrados delante de Dios, que apartemos este tiempo para estar delante de Dios, y seguramente, pues, en el tiempo Dios nos irá mostrando un montón más de cosas que tenemos que aprender, y pues, estas cosas que tenemos que ir haciendo, que, pues, no tenemos que tomarlo como, como de un rato decíamos, a letra muerta, sino permitirle que el Espíritu Santo nos vaya enseñando. Así que estamos recuperando todo este asunto, pero creo que ya llegamos también al final del programa, y pues, vámonos despidiendo, ma, si tenemos lo último. Amén. Creo yo que se ha dicho todo, pero no se ha cerrado todavía. Entonces, vamos a estar hablando los siguientes días, seguramente, con la, con el permiso del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo. Lo único que me queda es bendecir cada vida. Si bien es cierto que hablabas tú esto del aceite de ungir, los hermanos que ya entienden esto de la unción, tienen sus aceites de unción, es necesario ungirse, es necesario, muy necesario, ya que no estamos todavía restableciendo las reuniones y no lo podemos hacer, tal vez, la cabeza de familia, si es que Dios lo permite, ¿no? Entonces, porque sería necesario. Vamos a verlo, yo pienso, a cualquier rato, avisarles también, ¿no es cierto? Yo me despido, Dios les bendiga grandemente, a ustedes que están en la radio, y a todos los oyentes en Bolivia, fuera de ella, en Chayapata, bendecir sus vidas, y pues decirles que estamos recuperando todo lo que nos pertenecía. En Yeshua, bendiciones, amén. Amén, bendiciones, y bueno, pues aquí también Daniel terminó las palabras finales. Es importante que entendamos que no estamos pidiendo a las personas que ahora se pongan a investigar y que se pongan a buscar, que hagan libros, empiecen a meterse al internet y sacar toda la información que puedan. No, no es algo que tengamos que descubrirlo nosotros, es algo que el Señor mismo les ha enseñado en el antiguo, en el antiguo pacto, él le ha enseñado a Moisés, que es lo que tenía que hacer, él le ha enseñado constantemente al pueblo de Israel, les ha ido descubriendo cómo tenían que celebrarse estas fiestas, él ha dado la instrucción correcta, aquí tenemos nosotros como referencia a la palabra de Dios, y tenemos que hacer lo mismo ahora, tenemos que permitir que él mismo nos enseñe a hacer estas cosas, tenemos que entender que muchas cosas han sido robadas de la palabra de Dios, tenemos que entender que hay cosas que nos ha robado el error, nos ha enseguecido por un tiempo, pero ahora el Señor está permitiendo que abramos los ojos y que entendamos y que él mismo nos va a dar la sabiduría para entender lo que dice su palabra, si el Espíritu Santo nos permite aprender de algún otro lugar, va a ser a través de él, no porque nosotros queramos buscar y entender y tratar de hacer los cálculos y querer descubrirlo otra vez todo a nuestra manera, tenemos que estar conscientes de que son fiestas del Señor, son fiestas para el Señor, y es que él mismo nos va a ayudar a hacer todas estas cosas, él mismo nos va a convencer a cada uno de nosotros, si nosotros se lo permitimos, él va a poner en nuestros corazones, en nuestras mentes, él nos va a dar la sabiduría necesaria para celebrar todas estas fiestas, tenemos que saber que la celebración va a ser para Dios, va a ser para el Eterno, tiene que agradarle a él, así es que no podemos hacerlo a nuestra manera, no podemos ver qué están haciendo otros líderes, qué hacen otras iglesias o qué hacen los judíos, no podemos dejarnos guiar por otras cosas, simplemente como lo hemos hecho todos estos años, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, hemos visto todo este tiempo que nosotros hemos aprendido todo a través del Espíritu Santo, y ya después de un tiempo, él nos muestra en la Biblia, nos da el respaldo teórico, nos da las referencias de cómo teníamos que hacerlo, y ya después de haberlo vivido, eso es importante, el Espíritu Santo nos ha ido guiando en tantas cosas, tenemos que estar seguros ahora de que él mismo nos va a enseñar a celebrar todas estas cosas. Amén, pues él mismo nos va a enseñar a celebrar todo esto, eso es verdad, pues decirles dos cosas, o a las personas que quizás están escuchando esto por primera vez y dicen, no, están judaizando, pues momentos y de verdad, ustedes aman a Dios, pues pregúntenle al Espíritu Santo, él con seguridad les va a ir enseñando, y pues yo les digo con honestidad, si hace un tiempo me hubieran dicho todas estas cosas, con seguridad les hubiera dicho que no, y me hubiera cerrado totalmente, pero pues es el Espíritu Santo que nos ha ido abriendo los ojos en este tiempo, y nos ha ido mostrando tantas cosas, y pues me sorprendo cada vez más, porque digo, es como si nunca hubiera leído la Biblia, y de verdad empiezo a entender tantas cosas, y como si se me hubiera escapado, y no es que no hayamos leído, es que pues no teníamos el entendimiento completo, y ¿quién te puede enseñar eso? El Espíritu Santo, si hay el verdadero corazón de obedecer al Eterno, él te va a guiar, él te va a enseñar qué hacer, no hacer las cosas porque otro diga, no, eso no está bien, pero pues si tú le permites al Espíritu Santo convencerte, él te va a ir guiando, él te va a decir qué hacer, cómo hacer, y pues un paso a la vez vamos a ir avanzando, pero si tú pones ya de entrada y dices, no, esto está mal, y esto, y empiezas a refutar, pues definitivamente no vas a poder avanzar, Dios no te va a obligar a hacer nada, porque pues simplemente no puede derramar vino nuevo en un odre viejo, y eso es lo que puede pasar, que te puedes reventar, pues si tú no entiendes que tienes que renovarte, pero si tú ya has entendido y el Espíritu Santo está tocando a tu vida, pues es tiempo de que empieces a tomar todas estas cosas, no hemos mencionado muchas cosas más, pero que seguramente lo vamos a hacer en el tiempo, pero hay cosas que ya, y usted está hablando, pues no las dejes pasar, hazlas, tomalas, preguntarle al Espíritu Santo que él te vaya enseñando y a poco anda haciéndolas, y para aquellos que pues ya están con nosotros y que seguramente están diciendo, wow, no sabíamos todo eso, porque nosotros estamos igual, estamos aprendiendo todas estas cosas también, pues decirles que no celebremos esto como como una orden, como algo rutinario, aprendamos que es importante para Dios hacerlo de todo corazón, con el corazón de agradarle, de no hacer las cosas por obligación, sino de hacerlo pues en forma de lo que él nos vaya mostrando, y seguramente él nos va a enseñar más cosas, pues yo creo que ya tocamos trompeta, y pues vamos a empezar orando pues ya en este tiempo, porque pues sabemos que Dios tiene muchas cosas, y gracias a Dios, pues estamos en un primer día de un primer año, sabiendo que Dios tiene muchas, pero muchas cosas para nosotros, agradecidos nosotros, con el eterno, porque de verdad todo este tiempo, pues él nos enseña, nos guía, el Espíritu Santo en todo este tiempo nos ha estado guiando, cada día nos sorprendemos más, cada día vemos su misericordia, de mejor y mayor manera, pues decirles a todos ustedes que que nos amamos mucho, y que pues también deseamos que el eterno les siga bendiciendo, que le siga tocando a cada uno de ustedes, este es un día, ojo que no es solamente mientras estamos en la reunión, sino este es un día para que consagremos nuestra vida a Dios, que le permitamos a él hacer todas, pero todas las cosas, y que sigamos haciendo la voluntad del eterno, conforme a lo que él nos vaya enseñando, no nos cerremos, no digamos no, tampoco pues queramos entrarle a todo, no entremos a cosas que Dios no quiere, sino que pues vayamos un paso a la vez, aprendiendo lo que el eterno nos va diciendo, y pues hagamos todo eso, así que pues vamos tocando trompeta y vamos orando Gloria a Dios, pues Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en este día, papito amado, nos acercamos a ti, en el nombre de Yeshua, Señor, agradecidos contigo, Señor, por todas las cosas que has estado haciendo con nosotros, por todas las cosas que nos has mostrado, Señor, en este día, Señor, venimos delante de ti, Señor, la verdad es que queremos agradarte, papá, queremos hacer tu voluntad, Señor, enséñanos, Señor, a guardar tus mandamientos, enséñanos, Señor, a estar, Señor, en tus citas establecidas, hoy podemos entender, Señor, que tu amor es tan grande, Señor, que no queriendo dejarnos ni un instante, Señor, tú has establecido fechas para que podamos encontrarnos contigo, Señor, y mucho tiempo, Señor, hemos dejado que todas estas cosas se vayan perdiendo de nuestra vida, se vayan perdiendo, Señor, de nosotros, no habíamos entendido, Señor, tus diseños, no habíamos entendido, Señor, tus fiestas, tus tiempos, tus temporadas, pero hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por este tiempo, Señor, que tú nos das, por este nuevo año, Señor, que tú estás, Señor, sacándonos a muchos, Señor, en este tiempo, nos estás sacando de Egipto, Señor, y así como tú has sacado, Señor, de Egipto, Señor, te pedimos que en este tiempo nos saques de Babilonia, papá, nos saques de toda religiosidad, nos saques de toda cuestión de que no te agrada, Señor, que nos enseñes a ser personas, Señor, que hagan tu voluntad, que hagan la voluntad del eterno, papá, que nos enseñes, Señor, te pido en este día, Señor, que aquellas personas, Señor, que están allí escuchando, Señor, puedan entender tu palabra, te pido, Señor, por cada uno de los que está escuchando, papá, por cada persona, Señor, que está oyendo, papá, que tú puedas hacerles entender y comprendan, Señor, lo que tú tienes preparado, que todo lo tuyo se quede, Señor, y lo que no es tuyo se ha desechado, que podamos entender tu palabra, Señor, que aprendamos a celebrar tus fiestas juntos, que aprendamos a agradarte, que entendamos, Señor, que este es un tiempo en el que tú nos estás llamando, Señor, a ser tu voluntad a santificación, Señor, tu propósito, Señor, siempre ha sido que nosotros seamos tuyos, que seamos apartaditos para ti, que seamos uno contigo, Señor, y en ese plan, Señor, tú has establecido fechas, Señor, en la que nosotros tenemos que acercarnos, Señor, y en este comienzo, Señor, en este nuevo comienzo de año, Señor, te pedimos, Señor, que nuestra vida sea consagrada a ti, espíritu, alma y cuerpo, Señor, convéncenos que ya no hagamos las cosas, Señor, como hasta ahora hemos estado haciendo, que empecemos, Señor, de nuevo, ponen nosotros un nuevo corazón, un nuevo sentir, una nueva forma de ser, papá, que empecemos haciendo, Señor, las cosas contigo, que así, Señor, como han iniciado, Señor, los que han salido del arca, Señor, ahí de no es, Señor, han iniciado un nuevo tiempo, nosotros también podamos iniciar un nuevo tiempo contigo, Señor, un nuevo tiempo con el eterno, una temporada, Señor, en la que podamos ir de la mano, tú por delante, Señor, guiándonos a toda verdad, papá, te pedimos, Señor, que en este tiempo seas tú, Señor, el que nos guíe en todo momento, el que nos guíe a cada instante, Señor, no queremos perdernos, Señor, muchas veces, Señor, aún tenemos miedo, Señor, porque no sabemos lo que tiene, Señor, para nosotros, porque muchas veces, Señor, estamos ahí dudando, quizás, o estamos, Señor, ahí sin entender muchas cosas, pero hoy yo sé, Señor, que tú estás poniendo en cada uno de nosotros el verdadero amor que echa todo fuera todo temor, y estás poniendo sobre nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad, y agarraditos de ti, Señor, no vamos a caer ni a izquierda ni a derecha, sino que vamos a ir por tu senda, porque hoy tú nos estás mostrando, Señor, el camino que debamos seguir, y aunque nosotros, Señor, estemos ahí como ovejitas que estamos tal vez patiquebradas, o estemos como cojitos por ahí, Señor, que tú nos vas a ir en el camino, Señor, formando, en el camino, sanando, en el camino, Señor, enseñando, porque hoy, Señor, tú estás poniendo en nosotros un espíritu diferente, Señor, tú estás poniendo, Señor, en nosotros tu espíritu santo, Señor, para hacer tu voluntad con tu poder, solamente con la ayuda de tu modo, espíritu santo, Señor, vamos a caminar, y hoy estás derramando, Señor, sobre cada persona, sobre cada vida, Señor, el querer y el hacer tu voluntad, el hacer la voluntad del eterno, porque eso te pedimos en este día, Señor, que podamos caminar, Señor, agarrados de ti, que aprendamos a agradar tu corazón, Señor, que de verdad nuestra vida, Señor, sea un templo, Señor, santificado, sea una verdadera adoración, Señor, hoy venimos a ti, Señor, para entregarte nuestras vidas, Señor, y que nuestras vidas, Padre amado, sean de verdad, Señor, consagradas hacia ti, que caminemos, Señor, agarrados de ti, que en este nuevo año, Señor, nosotros podamos caminar, agarraditos, Señor, de ti, agarraditos de tu mano, Señor, agárranos tu, Padre amado, para caminar, porque solos no podemos, pero tú eres, Señor de señores, Rey de reyes, Príncipe de paz, Señor, tú eres, amado Dios, el Dios eterno, Señor, el que nos conserva aún con vida, papá, sin ti no estaríamos aquí, Señor, sin ti nada tendríamos, papá, tú tienes cuidado de nosotros, Señor, te agradecemos, Padre eterno, Príncipe de paz, Señor, agradecemos, Señor, que tú estés buscándonos, Señor, a nosotros, que en este tiempo, Señor, nos hayas escogido para ser tus hijos, papá, agradecidos, Padre amado, porque cada día nos sorprende, Señor, con todas tus misericordias y tus bondades, agradecidos, Señor, porque en este tiempo, tú nos estás enseñando a recuperar todo aquello que se había sido robado, papá, todo aquello que el error nos había quitado, Señor, y hoy estás restaurando, Señor, a cada una de las personas, dice tu palabra, Señor, que si nos convertimos, tú nos restaurarás, y hoy podemos ver la evidencia de tu restauración, hoy podemos ver que tú estás levantando, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, transformándolos, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que sean, Señor, santificados, para que sean consagrados, y que cada uno, Señor, en este tiempo sea formado hasta alcanzar la altura, la anchura, la profundidad y la longitud de Yeshua, papá, te pido, Señor, en este día, por cada una de las personas, Señor, que están escuchando, aquellos, Señor, que todavía están dudando, convéncelos, Padre amado, a los que están, Señor, ahí en el fuego, arrebatalos, Padre, y aún, Señor, danos sabiduría y protégenos, Señor, para que no podamos estar, Señor, con aquellos que ya están desechados, papá, te pedimos, Señor, que nos enseñes, Señor, aún a caminar contigo, que nos enseñes a hablar tu palabra, que caminemos juntitos, papá, y que vayamos, Señor, a ser tu voluntad en cada momento, que todo el tiempo, Señor, vayamos agarraditos de ti, amado Espíritu Santo, bienvenido eres a nuestras casas, bienvenido eres a nuestras familias, bienvenido eres a nuestros hogares, bienvenido eres a todos nosotros, Señor, agárranos fuerte, Señor, no nos dejes, Señor, ni un instante, gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito del cielo, gracias, papito santo, porque este día, Señor, es tuyo, y porque tú nos estás dando, Señor, aún más cosas, Señor, que la riqueza, Señor, que tienes para nosotros, las podamos alcanzar, Señor, esas riquezas eternas, Señor, esa tu sabiduría, Señor, ese temor de Dios, Señor, que pueda estar en cada uno de nosotros, para hacer tu voluntad, porque no hay mayor delicia, Señor, que hacer la voluntad del eterno, que adorarte, Señor, enséñanos a vivir una vida de adoración, papá, una vida de alabanza hacia ti, que no seamos, Señor, de doble vida, que no tengamos ya esa levadura, Señor, sino que seamos de un mismo sentir, de un mismo ser, un ejaz, contigo, papá, gracias, Padre amado, gracias, amadito Padre celestial, te damos, Señor, toda la honra, toda la gloria, el poder y la victoria son tuyos, y oíme bien, jazatán, oígame bien, demonios, un mundo, ustedes que atan nuestras vidas, ustedes que atan la vida ahí de mis hermanos, mi vida, en el nombre de Yeshua, oígame bien, hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, sordomudo, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad, oígame bien, ustedes, temor, en el nombre de Yeshua, los atamos y los echamos fuera, sueltan ahora las vidas de mis hermanos, sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan Bolivia, sueltan los países de mis hermanos que están escuchando, en el nombre de Yeshua, salgan ahora, en el nombre de Yeshua, sueltan ahora mismo, en el nombre de Yeshua, y oígame bien, toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste de maldad, los atamos y los echamos fuera, sueltan ahora mismo, en el nombre de Yeshua, sueltan mi mente, sueltan mi consciente, sueltan mi inconsciente, sueltan la línea de represión, sueltan mi potálamo, sueltan mi servicio, sueltan mi memoria, en el nombre de Yeshua, salgan ahora, se van al abismo, en el nombre de Yeshua, no tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en mi vida, sueltan ahora mismo, en el nombre de Yeshua, bienvenido, eres precioso, amado Espíritu Santo, ahí, tocando, Señor, cada lugar, Señor, cada persona, Señor, abre los oídos de mis hermanos, ahí hay personas, Señor, que tienen que ser abiertos los oídos, abre, Señor, esos oídos, para que escuchen tu voz, Señor, para que escuchen la voz del eterno, papá, bienvenido, eres precioso, amado Espíritu Santo, sobre cada vida que esté escuchando, aún de los que van a escuchar, Señor, apodérate de cada uno, Señor, apodérate de sus familias, Señor, que puedan ser llenos de tu unción, llenos del amado Espíritu Santo, gracias, Padre, porque nos estás tocando, gracias, papito amado, porque estás, Señor, ahí, tocando a cada uno de nosotros, y oíganme bien, cielos, tierra, estrellas, luna, sol, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al eterno, y en el nombre de Yeshua, desatamos a la creación, desatamos a la creación, en el nombre de Yeshua, gracias, papá, gracias, Padre Santo, gracias, papito amado, bendecimos a Israel, ahí a la casa de Judá, y a la casa de Efraín, y te pedimos, Señor, que todos conozcan, Señor, tu nombre, que muchos de ellos, Señor, vengan hacia ti, a conocer, Señor, de que tú eres el rey, de que Yeshua es el rey, y de que tenemos que seguir tu ley, papá, gracias, Padre, amado, gracias, papito santo, porque tú estás convenciendo, Señor, a muchas personas, papá, y oíganme bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús, les ordena que ustedes se pongan en su lugar, y estén listos para la redención de almas, preparados para hacer la voluntad del eterno, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, también te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón en este día, Señor, te pedimos perdón, papá, por todos aquellos, tus hijos desobedientes, por Ismael, por Esaú, por todos aquellos, Señor, Señor, por Rubén, aún, Señor, por Efraín, Señor, por todos ellos, Señor, que de ahí sus hijos, Señor, puedan ser injertados, Señor, al olivo original, que puedan ser llamados, Señor, que puedan ser ahí injertados a tú, a lo que tú tienes, Señor, a tu palabra, papá, al olivo original, papá, gracias, Padre, porque sabemos que los estás tocando, también te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder, guiándonos, Señor, dirigiéndonos, consagramos, Señor, en este día nuestras vidas a ti, y enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, guíanos, Señor, que vamos a hacer, cómo vamos a hacer para celebrar las fiestas, prepáranos, Padre, para que sepamos qué hacer, dónde ir, cómo hacer, Señor, enséñanos, Señor, paso a paso, que tenemos que hacer para agradarte a ti, Señor, porque esa es nuestra prioridad, agradarte, amado Espíritu Santo, agradarte, eterno, agradarte, Señor, gracias, Padre, amado, y bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos, y cubrimos sus casas con tu preciosa sangre de Cristo, Señor, y te agradecemos, Señor, por este tiempo, gracias, Padre, gracias, eterno, en el nombre de Yeshua, te decimos a una sola voz, amén, amén, y amén. Amén. Bueno, pues, ¿cuántos dicen gloria a Dios, mis hermanos? ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! 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 ¿Por qué? ¡Gloria! 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 Amén, gloria a Dios Bueno hermanos, pues hemos llegado al final del programa Pero pues recordemos que no hemos llegado al final del día Tenemos todo el día para seguir adorando y alabando a nuestro Señor Para seguir bendiciendo su santo nombre Para decirle pues todas las cosas Que Dios les bendiga a mis hermanos A todas las personas que nos han escuchado por primera vez No se olviden de darle un like a la página De compartir los videos Que Dios les bendiga a mis hermanos Muchas bendiciones Y pues nos vamos despidiendo de cada una de las personitas que están allí Ahí tenemos a la familia Limahuayas Bendiciones, familia Limahuayas Bendiciones, hermana Amparito Jesús Hasta mañana Feliz Shabbat Bendiciones, pequeña Muchas bendiciones Ahí pequeña Tessa Bendiciones, hermano George Bendiciones, hermana Bea Bendiciones, ahí Mayra Bendiciones, Anthony Que Dios les bendiga Muchas bendiciones en Jesús Amén Amén Bendiciones Y bendecimos también ahí a la familia Gómez Quispe Bendiciones, familia Gómez Quispe Amén Amparo Bendiciones, hermanos Hasta mañana en Jesús Dios les bendiga Saludos a Chayapata La Paz Cochabambre A todos quienes escuchan Saludos Bendiciones En Yeshua En Yeshua Bendiciones en Yeshua Que Dios les bendiga Bendiciones Tía Roxana Bendiciones Tío Guillermo Bendiciones Chinito Helen Que Dios les bendiga En Yeshua Amén En Yeshua Hasta mañana Bendiciones Amén Bendiciones hasta mañana Ismael Bendiciones Muchas bendiciones hermano Amparito Daniel Hermano Martito Muchas bendiciones en Yeshua Hasta mañana En Yeshua Ismael Que Dios te bendiga Hasta mañana Muchas bendiciones Hermana Sonia Hermano René Bendiciones ahí Que Dios les bendiga Hasta mañana hermano Amparito Bendiciones en Jesús Hasta mañana hermano Hasta mañana tía Marta En Jesús Bendiciones a toda la familia Guayas Canavir Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Y ojitos de Guapurú Bendiciones Bendiciones Queila Neila Fernando Que Dios les bendiga Muchas bendiciones En Yeshua Bendiciones ahí a mi hermana Eli Bendiciones Buenas noches Amparito Bendiciones en Yeshua A todos mis hermanos Hasta mañana Hasta mañana Eli Bendiciones también ahí A Alan Isabelén Que Dios les bendiga En Yeshua Bendiciones también ahí A Saray y su pandilla Bendiciones Bendiciones hermano Amparito En Yeshua Feliz Que Dios les bendiga Amén Bendiciones que Dios les bendiga Bendiciones también ahí A toda la familia Murillo Ayala Que Dios les bendiga Bendiciones hermano Amparito Daniel Amparito En Jesús En Yeshua En Yeshua Bendiciones ahí a Sarita Bendiciones a Jay Bendiciones a David Bendiciones ahí a Benjito Que Dios les bendiga En Yeshua Muchas bendiciones Bendiciones también pues ahí A cada una de las familias Que están con nosotros Tía Luisa Bendiciones Amén Amparito Primero quiero agradecer al Padre Celestial Por este día especial Por el renuevo que nos ofrece Y por el llamado que nos hace cada momento Y bendecir sus vidas A todos los que trabajan en la radio Bendecir la vida de todos los hermanos Desde el más pequeñito hasta el más grande Bendiciones que Dios les bendiga En Yeshua En Yeshua En Yeshua tía Que Dios te bendiga Bendiciones Bendiciones pues ahí a todas las familias También que están con nosotros Que Dios les bendiga Bendiciones ahí a Norquita Norquita Bendiciones Bendiciones Amparito Bendiciones hermanos Martita Don Jaimito Tía Juanita Y a todos los que oyen Y también darle gracias a Dios Por hacernos partícipes Desde este nuevo año Y estar este nuevo año Empezar con el amado Espíritu Santo Gracias a Dios Y gracias a todos ustedes Que nos permiten reunirnos Escuchar su palabra Dios los bendiga grandemente Shabua top En Yeshua En Yeshua En Yeshua En Yeshua Norquita Que Dios te bendiga Bendiciones Bendiciones también A toda la familia De Norquiz También A la familia de Melvia Que toda la familia Mallea Que Dios les bendiga Muchas bendiciones Bendiciones Amén Bendiciones también ahí A las distintas familias Hermana Daisy Bendiciones Bendiciones también pues Allá en Chayapata Tía Juanita Que Dios te bendiga Un abrazo a la distancia Bendiciones ahí A tía Gudi Bueno bendiciones a tío Lucho A tío Lino A tío Cocolizo Ahí también a mi tía Hilda Bendiciones Que Dios les bendiga También pues allá A mi tío Juan Carlos A mi tía Gudi Ahí a las pequeñas Sabdi Génesis Tirsa Mariam Pequeñísima Que Dios les bendiga Muchas bendiciones A cada uno de ustedes A toda la familia Cocatola Que Dios les bendiga Hermanos Bendiciones Un abrazo a la distancia A cada uno de ustedes Bendiciones a toda la familia Choque González A la familia Callaguarda A la familia De mi hermana Berta Canaviri Que Dios les bendiga Muchas bendiciones A cada uno de ustedes Mis hermanos Y a todas las familias Que están con nosotros Que Dios les bendiga Ahí en Cochabamba Bendiciones En todos los departamentos Bendiciones En el extranjero Que Dios les bendiga Mis hermanos A todos ustedes Mis hermanos Que Dios les bendiga Un abrazo A cada uno de ustedes Que Dios les bendiga Y pues Nos despedimos Hasta el día de mañana En Yeshua En su punto Radio online Que Dios les bendiga 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 Gracias por ver el video